... El reportaje Sí, sí, sí Bueno, este ya está grabando Bueno, pues nada, suerte Y a la cabra, suerte de la cabra Y a la cabra, sí Bueno, claro, claro 5, 4, 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Déjate de Mavericks! Comienza, iniciamos La PS4 ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Fue bien! ¡El campeón de campeones! ¡A tope, a tope! ¡Eh, refugio! ¡Yo también! ¡Ahí salimos los tres! ¡Ahí estamos!